Tengo tanto miedo de envejecer aquí Una pensión de mierda que no alcance pa' vivir Y me da tanta pena ver como este sistema Nos caga la existencia hasta morir Tengo tanto miedo de que te vayas de aquí Me digas que lo sientes pero que no eres feliz Sé que no he sido bueno Pero he visto peores Yo sé que todavía puedo cambiar Voy a ser lo que no he querido ser Seré tu mayordomo cuando no te sientas bien Junté con tus amigos Hasta con los que odio Yo sé que todavía puedo cambiar Sé que no he sido bueno Pero he visto peores Yo sé que todavía puedo cambiar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!